Bienvenida a Diego Sanjurjo, Coordinador de Estrategias de Seguridad Integral y Preventivas del Ministerio del Interior. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Placer estar con ustedes. Muchas gracias. Sé que no es la razón por la que lo convocamos, pero ¿están tanto de lo que pasó con este alcalde en Cerro Largo? El Ministerio del Interior ya anunció que empezaba una investigación interna porque a priori las imágenes que se veían no estarían coincidiendo mucho con los protocolos, ¿no? No tengo mucho para decir al respecto porque tampoco sé cuál es el protocolo. Sé que hay una discusión sobre cuál debería ser, pero me parece que ese es un tema más para sus superiores en todo caso. Bien, pero a Rubídeo le habrá hecho ver salir a un condenado sin esposa. No necesariamente, no necesariamente. A mí no, personalmente a mí no. Es decir, hay veces que efectivamente vemos personas que están esposadas, a veces no. Es decir, no sé si está bien o está mal, francamente yo no lo sé. Eso será una pregunta para los superiores de quienes estaban a cargo. Bien. Estrategias de seguridad integrales y preventivas que requieren aparentemente, bueno, un curso, ¿no?, de capacitación. No, bueno, cuento un poco el contexto. Vale, sí. Estamos en el contexto de la estrategia de seguridad integral y preventiva que fue el resultado de una mesa interpartidaria que duró como seis meses, terminó hace ya un año y algo. Eran 16 medidas. Una de esas medidas era justamente un curso de capacitación en trabajo con poblaciones vulnerables. Acá la idea, ¿cuál es? La idea de la estrategia, el objetivo, el gran objetivo, es dar un salto de calidad en materia de política de seguridad. Y como me han escuchado decirlo muchas veces, también al ministro Martinelli, la idea es que Uruguay deje de tener una política puramente policial y represiva y pasar a tener un esfuerzo integral e interinstitucional que también combina la prevención. Algo de lo que creo que todos los especialistas vienen pidiendo hace décadas. La mirada dual en general, ¿no? El enfoque dual, exactamente, ¿no? Y nosotros hemos, creo yo, dado pasos bastante certeros en esa dirección. Ahora, perdón que lo interrumpa, el enfoque dual, ¿esto significa que la parte dual del enfoque tiene que estar a cargo de otros brazos del Estado y no necesariamente el Ministerio del Interior? Sí, porque no siempre. La prevención. Pero el policía no es y no debe ser y nunca va a ser un psicólogo ni un trabajador social, ni va a curar adicciones, ni va a prevenir que las personas, bueno, se maltraten hablando con ellas. La policía está ahí para hacer disuasión y represión, investigación y otras tareas que son propias de la policía. Pero una política de seguridad es mucho más amplia y por eso tiene que incluir a otros organismos del Estado. Entonces, todas estas 16 medidas, de alguna forma u otra, incluyen a otros organismos dentro del trabajo de seguridad. Entonces, en este caso concreto, este es un curso de capacitación para la policía, pero es dictado por técnicos, por especialistas del INAU, del Mides y de la Junta Nacional de Drogas. Acá la idea cuál es, que nuestros policías en Uruguay, en cualquier parte del mundo, gran parte de su labor diaria es muchas veces tener que tratar con personas que tienen problemas de salud mental, problemas de adicciones, niños y adolescentes, que es todo un caso aparte, ¿verdad? Personas que viven en la calle, todos lo sabemos, ¿verdad? Bueno, a la policía se la prepara para eso, pero evidentemente hay una preparación quizá más profunda como la que tienen, por ejemplo, los trabajadores sociales, los especialistas del Mides, los especialistas de la Junta Nacional de Drogas, etc. Entonces, por eso la idea es tener un curso donde estos especialistas vienen a la escuela de policía y participan de la formación. Tuvimos el otro día el primer taller, van a ser unos seis talleres a través de un mes y medio, y la idea es que esto, bueno, una vez que esté terminado, se consolide, se evalúe, y si podemos, lo que nos gustaría es que pase a ser parte de la currícula formal, ¿no? Y esto para terminar también, algo que me parece importante, siempre estamos pidiendo una política de Estado, la idea de esa mesa interpartidaria era tener una política de Estado, esta es una medida que propuso exclusivamente el Frente Amplio, o sea, es una medida que propuso solo el Frente Amplio, y si bien ustedes acordarán que ni el Frente Amplio ni Cabildo Abierto quisieron apoyar el acuerdo, y estaba la opción sobre la mesa de no hacer, no implementar las políticas que ellos propusieron, evidentemente, ¿no? Nosotros tomamos la decisión de hacerlo igual, ¿no? Entonces, esto es una medida que en este caso concreto propuso la oposición, era una buena medida, era interesante, y bueno, esperemos que se sostenga el tiempo. Bien, bien. En un contexto, ya lo abro el panel, obviamente, pero no quería dejar por fuera el contexto que estamos viviendo, en el que se dan estas medidas, que se implementan, y es este debate que va desde cómo se contabilizan los delitos, pero sobre todo las causas de los delitos, que uno pensaba que era un tema saneado, bueno, aparentemente no, porque además nos enfrentamos a diagnósticos distintos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Las causas de los homicidios, ¿a qué remiten? Volvimos a tener este problema de mirar con lentes diferentes la realidad. Después podemos tener distintos lentes para mejorar la situación, pero a partir de un diagnóstico consensuado, pareciera tener que ser el primer objetivo, ¿no? Y en ese sentido, ¿llegan a alguna conclusión en estos años de administración de cuáles son las causas del delito? El delito siempre ha sido multicausal, siempre va a ser multicausal, es decir, tenemos una cantidad de homicidios que responden a naturalezas, situaciones y causas diferentes. Y para cada uno de esos tipos de homicidio hay que hacer políticas, ¿no? Por eso esta discusión que se está dando, que es muy interesante, entre miembros de la academia y el director del observatorio, sobre cómo tiene que ser la tipología que le presentamos públicamente a la ciudadanía, porque, bueno, tenemos una tipología que es muy breve, y básicamente el 60% de los homicidios se meten en una categoría que se llama ajuste de cuentas. Exacto. Que internacionalmente no existe y que no nos dice nada, porque ahí está el homicidio que se da entre dos bandas que se disputan territorio, está el homicidio que se da porque una persona en situación de calle le debía 500 pesos a otra, y está el homicidio que se da entre dos adictos, ¿no? O sea, no nos dice nada. Entonces, por eso es que nosotros en el próximo informe seguramente vamos a incluir junto a esta tradicional una nueva tipología que desagrega esos homicidios que se llamaban ajuste de cuentas en una cantidad de situaciones diferentes. Vamos a ver cómo hay homicidios que se dan por peleas entre bandas, otras que se dan asociados a temas de drogas, otros que se dan por crimen organizado no relacionado con narcotráfico, otros que se dan por ejecuciones de otro tipo. Es decir, hay muchos tipos. Lo importante es diagnosticarlo bien. Sí, para ver dónde apuntás las baterías, ¿no? Y enseñar políticas específicas focalizadas para cada tipo. Eso es lo más importante. Lo que no está en duda es que más allá de lo que dé, eso a la hora de desagregar en los ajustes de cuentas, nadie va a quitarle trascendencia a cómo hay que atender el tema del crimen organizado y del narcotráfico, ¿no? No, no, es un tema importante, ¿no? Lo que pasa es que como asociamos los ajustes de cuentas al narcotráfico, lo hemos llegado a hacer. Pero muchas veces tiene origen de convivencia. Creemos que tiene una incidencia mucho mayor de la que realmente tiene, ¿no? Ayer también asociado esto, ayer inauguramos la segunda sede del programa Barrios sin Violencia, que es el programa de interruptores. Ese famoso programa, bueno, ahora tiene una segunda sede, ya está hace dos meses en... ¿Hay alguna evaluación? Todavía no, empezaron a trabajar hace dos meses en el área del norte de Montevideo, en el Centro de Políticas Sociales Aparicio Sarabia, y ayer inauguramos la segunda sede con otro equipo en el Hospital del Cerro. Están al lado de las emergencias y tienen una oportunidad fantástica para justamente poder interceder entre los familiares de los heridos, los heridos, etc. En momentos muy complejos y sensibles, además, ¿no? Todavía no tenemos ninguna evaluación, pero siempre es importante recalcar que esto no depende del Ministerio Interior, lo llevan adelante ONGs, de vuelta en el marco de una política interinstitucional, como tiene que ser, entonces ellos no responden a nosotros, pero informalmente sí estamos al tanto del tipo de situaciones que ya están mediando y son muy impresionantes. La fiscalización, no es linda palabra de usar, pero la evaluación sí le corresponde al Ministerio. Le corresponde al Banco Interamericano de Desarrollo y se va a hacer, pero todavía no. Bien, abriendo las compuertas, entonces, Paoletti. Me parece interesante porque siempre se ha hablado, como decía el invitado, de que realmente los delitos tienen múltiples causas, particularmente los delitos más violentos y los homicidios, que es una de las preocupaciones mayores que tiene el Uruguay, porque si bien han bajado, naturalmente siguen estando con niveles importantes, incluso a nivel internacional, medido cada 100.000 habitantes. Mi pregunta es, ¿se pone en marcha, verdad, una formación determinada para capacitar a estos policías que, si mal no recuerdo, son los dos años, creo que son, ¿no? ¿O de dos...? Cadete de segundo año. Cadete de segundo año. Sí, empezamos con ellos. Ahí está. ¿Cómo, porque digo, como toda política, ¿en qué momento se mide? Porque eso es muy interesante. Es decir, en la medida que el Estado empieza a implementar, el Estado en este caso, el Ministerio del Interior, como parte de, conjuntamente con los demás organismos mencionados, es importante después también saber en qué momento se le pasa raya para efectivamente evaluar si hay que corregir, si está bien. Digo, eso es un poco la pregunta, ¿no? Porque, digo, porque hasta por la época especial, ¿no? Digo, estamos en campaña electoral, el primero de marzo va a cambiar el gobierno, por lo pronto capaz que sigue la misma tendencia, digo, pero hay un cambio de gobierno. Entonces, digo, ¿en cuánto estiman? Voy a la pregunta, ¿qué se puede hacer una evaluación de esto? A ver, yo creo que esta estrategia tenía 16 medidas, algunas de ellas de mucho porte, como es el programa de interruptores, el centro de Aprecios Arabia, la realización de encuestas de victimización, medidas muy importantes. Esta es una medida relativamente menor en comparación con aquellas, ¿no? En este caso estamos hablando de que este enfoque, este enfoque dual, esta forma de concebir la seguridad como se hace en los países desarrollados, también debería tener una pata en la formación policial. O sea, ese fue el planteo que se discutió en la mesa del Tres Partidas en su momento, que creo que tiene todo el sentido, ¿no? Digo esto porque para los policías no es como que le hemos retirado, les hemos cambiado contenidos, sino que esto es un contenido adicional, ¿no? Y me parece que escuchar a expertos hablando sobre qué hacer cuando uno encuentra a una persona en situación de, bueno, sí, de estar teniendo una crisis de salud mental, o qué hacer con el tema de las adicciones, o cómo trabajar mejor en situaciones conflictivas con adolescentes, siempre suma. Es decir, capaz que se puede evaluar, pero no creo que sea una medida que pueda restar de ninguna manera, porque los policías se encuentran con esas situaciones todos los días, creo que cuantas más instrumentos tengan, más herramientas tengan, mejor, ¿no? Y parte de esta capacitación también es contarles a los policías, darles conocimiento sobre cómo trabajan los demás organismos. Es decir, que ellos mismos sepan, bueno, a dónde pueden enviar a estas personas. Cómo pueden a lo mejor ayudar de alguna manera a que una persona que está en una cierta situación sepa a quién recurrir, ¿no? Creo yo que son todas cosas que suman, ¿no? Pero bueno, capaz que algún día se evalúa también y resulta que hay algo negativo, pero me parece que no, ¿no? No, digo, la apariencia, digo, claramente es parte de una serie de otras políticas que se hace muy difícil medirla individualmente, ¿no? Se me ocurre que va por ahí. Yo creo que es ir un poco, es decir, no quiero tampoco sacar la relevancia, porque creo que es importante, yo estaba de acuerdo con, en este caso, con Gustavo Leal cuando lo propuso, es importante porque la Policía Nacional es el actor más importante de cualquier estrategia de seguridad y su formación es el corazón de la policía. Entonces, si queremos justamente dar este salto de calidad, por supuesto que también tiene que tener una pata en la Escuela Nacional de Policía. Bien. Bueno, le llevaron una. Sí, sí. Y reconozco el valor de que la estrategia se haya construido con propuestas de distintos partidos, además se consultó a la academia. Creo que, digamos, profundiza en un rumbo que no es nuevo, ya hubo otros acuerdos interpartidarios que dejaron cosas anteriormente, pero claramente es un rumbo a seguir. De hecho, Pauletti marcaba el calendario electoral y la proximidad de las elecciones. Yo creo que cada vez más la política de seguridad tiene que estar no tan afectada por el ritmo de las elecciones y de los cambios de partido. Así como, no sé, la política sobre endeudamiento público y macroeconomía tienden a ser políticas o deben ser políticas de tipo estable, de tipo duradero, políticas complejas para enfrentar fenómenos tan profundos y tan angustiantes para nuestra sociedad como el de la violencia y la inseguridad y la criminalidad, también tienen, cuando hablamos de políticas de Estado hablamos de eso, que no cada vez que cambie un jerarca o un partido en el gobierno haya como un reseteo de la política. Y eso es muy bueno. Está buenísimo que la policía tenga este tipo de formación porque realmente son los funcionarios públicos algo más de 30.000, creo que andan por los 33.000 que están presentes en todo el territorio nacional que tienen como principal finalidad abordar y reprimir el delito pero a los cuales les llegan otro montón de asuntos. Hemos visto muchas veces funcionarios policiales asistiendo partos, o sea, ese tipo de cosas o dando primeros auxilios. Me dejaste pensando algo, Diego, cuando decís que creo que todos entendemos a esta altura del partido que una política de Estado en tema de seguridad sería muy importante, ¿no? Porque el reseteo no es bueno. Sin embargo, el reseteo que propuso esta administración si bien no es la panacea, sí redujo denuncias de delitos. Sí redujo. O sea, de hecho, hoy nadie se está abotinando con el tema seguridad, no, no, no amotinando digo por lo de botín electoral, fue un neologismo nadie está usando de botín, por lo menos por estos días el tema de la seguridad. Bueno, yo lo celebro, creo que Yaman Duorzi está haciendo una buena contribución en ese sentido las veces que lo he oído hablar de este tema ha hablado con una perspectiva de política de Estado y no ayuda para nada ni a la política de seguridad ni creo a la sociedad uruguaya en su conjunto que los referentes políticos estén discutiendo sobre si tuviste 10 homicidios más, 10 homicidios menos porque muchas veces la evolución de las cifras no depende pura y exclusivamente de las administraciones de gobierno depende de fenómenos regionales depende del comportamiento del mundo delictivo en general y a veces los resultados de una administración pueden verse en el mediano plazo no necesariamente en el corto plazo por lo tanto hacer esa cosa tan lineal de pelearse porque te subieron o te bajaron yo creo que hay que tener otra parsimónia estuvimos ahí, pero parece que estamos saliendo entonces, bienvenido que salgamos de ahí y estamos saliendo por madurez del sistema político estamos saliendo porque ambas coaliciones tampoco tienen la cocarda que presentar o porque no empezó la campaña no empezó la campaña a ver, Pauletti, vamos a ver porque yo creo que el sistema político toma nota el término más duro, por nada que te interrumpa que se usó hasta ahora, lo usó Orsi referido a la seguridad pública el se cae a pedazos fue referido a la seguridad pública referido a la seguridad pública se cae a pedazos o sea, relativicemos relativicemos obviamente que van a haber discusiones este es el problema que más preocupa a la sociedad uruguaya pero creo que yo tengo expectativas con que haya un cambio que va a haber debate que va a haber contrapunto va a haber y lo tiene que haber pero tiene que haber un bloque de políticas sostenibles que va a ser más allá de ese debate Pepe no voy a opinar muy diferente al resto de los compañeros con relación a la capacitación me parece que además dignifica la tarea profesional pero aprovechando que tenemos al doctor Diego Sanjurjo acá quería preguntarle por esa política dual y como casi a diario nos impacta el hecho de la situación en los centros de reclusión en la región por ejemplo el tema del primer comando capital cuya génesis parece estar precisamente en las cárceles y es como un diario de alumnes que tenemos ya hoy antes de haber llegado al fin de semana ¿cómo estamos en esa materia? en materia de prevención de enfoque dual en las cárceles bien, esa es una buena pregunta primero hago un poco respondo un poco a los comentarios que hubieron después vuelvo a esta pregunta nuestra intención con el ministro Martinelli es lograr que este enfoque dual que no es otra cosa simplemente que intentar explicarle a la ciudadanía al sistema político que no existen más las políticas de seguridad de izquierda y de derecha es decir no es que la prevención es de izquierda y la represión es de derecha eso es una tontería que en otros países se abandonó hace muchas décadas una política de seguridad tiene sí o sí que combinar prevención y represión la rehabilitación está dentro de esa prevención y como la policía no puede hacer un trabajo preventivo en muchas áreas se precisa un trabajo interinstitucional es decir eso es lo que nos gustaría por lo menos a mí personalmente que se deje de dudar de ello es decir que el próximo gobierno tiene margen de acción para hacer lo que quiera pero que entienda que una política de seguridad moderna combina prevención y represión dicho eso yo creo que el punto más crítico sin lugar a dudas de nuestras políticas de seguridad están las cárceles sin lugar a dudas en ese sentido este gobierno está apostando a tres grandes pilares por un lado lo que fue la estrategia de dignidad carcelaria que lo que buscaba era tener suficientes plazas simplemente para poder pensar en una política de rehabilitación las personas no pueden estar durmiendo en el piso y estando todas asesinadas en una celda porque es imposible trabajar con ellas y los funcionarios policiales vio que el otro día teníamos una invitada que daba cuenta justamente de toda una realidad que viven quienes tienen que cumplir siendo policías la tarea de la cárcel creo que hay un camino para recorrer infinito en materia carcelaria y además yo lo he dicho muchas veces para mí es la clave la seguridad es decir es la clave no conozco ningún país seguro en el mundo que sea una democracia y que no tenga niveles de reincidencia bajos ahí no va a tener un problema si ganara la coalición yo pienso en las políticas o en la manera las ideas de un subía por ejemplo que muchas veces no se alinean con las suyas bueno no sé me está sacando el tema me estoy haciendo por otro lado ah sí claro sí pero puedo y no lo estoy disimulando fue directa la pregunta no tuvo ningún sentido pero puedo terminar de responder acá porque es importante también estamos haciendo dos cosas por un lado estamos poniendo en marcha otra de las 16 medidas que era un programa de tratamiento de adicciones en cárceles va a haber un módulo entero en el CONCAR que se va a dedicar a eso con personas que van a estar ahí exclusivamente para tratarse de la forma que sabemos que la evidencia nos muestra que hay que tratar a los presos para que puedan superar sus adicciones que es mucho más difícil es decir hay que darles hábitos laborales educación tratamiento salud mental es complejo estamos en marcha y esperamos poder inaugurar eso en un par de meses y por otro lado algo que me tiene particularmente contento es que hay una consultoría que está a cargo de la doctora Naviña es una académica de primer nivel la persona que quizá más sabe de cárceles en Uruguay que la contratamos ya hace como 6 meses para que empiece a hacer a desarrollar a crear una estrategia nacional de reforma para el sistema pitenciario es decir en 2 meses espero deberíamos estar presentando un libro blanco para que las próximas 2, 3, 4 administraciones sepan cuáles deberían ser las prioridades a la hora de invertir para reformar el sistema carcelario porque eso es un tema que va a durar décadas bueno pero hay consenso en eso es una idea interpartidaria justamente porque el libro blanco puede tomarse o no en la próxima administración y si bueno yo no puedo obligar a nadie a hacer lo que me gustaría hacer pero es un trabajo que ha sido muy pero muy participativo se llevaron a cabo talleres con gente de todos los partidos con técnicos con la academia con la sociedad civil intentaremos que el próximo gobierno lo va a tener a mano si quiere hacerlo lo hará y si no no evidentemente no pero nuestra intención es que lo haga bien bueno lo que aplaudo y lo que condeno lo que aplaudo es que para de qué de esto justamente del origen de esta idea o sea si nació del frente amplio y nació del frente amplio en esa comisión que se trabajó y que fue una cosa inclusive de hace uno o dos años que empezó o sea que estamos hablando de periodos donde no estábamos en lo pre electoral bienvenido sea me parece un buen gesto de este gobierno haber trabajado una idea que no es propia y me parece la idea plausible comparto un poco la línea que decía Pauletti hace un rato hoy no se está hablando de este tema porque bajaron los delitos como bajaron los delitos conviene hablar de la deuda pública y del PBI y de otras cosas pero está bárbaro llegará el momento donde se cuestionarán los datos y empezaremos de vuelta con todo eso pero en definitiva no deja de ser un buen gesto que el frente amplio en su momento haya participado y enviado ideas y que el gobierno sea receptivo y las desarrolle así que hasta ahí aplaudo la pregunta que le quería hacer y perdonen que salgo un poquito del tema en el cual hoy te convoca Diego es respecto de la idea que está tirando el asesor de seguridad del candidato Delgado en cuanto a autonomizar la represión de los delitos cuando tratamos hablamos de asociación para delinquir ellos dicen bueno se condena por asociación para delinquir pero en definitiva esa es una figura demasiado global demasiado genérica y hoy la policía está preparada para ir a trabajar directamente con el narcotráfico con los delitos vinculados al narco con lo de las grandes bandas deberíamos tener una estructura de represión de delitos a través de la ley o de lo que fuera específica y más severa para ese tipo de delitos vinculados al mundo narco tú qué pensás respecto de eso no sé si te referís a este comando antimafia o una cosa así exactamente que además ellos proponen o sea estoy hablando de Luis Calabria que respeto muchísimo intelectualmente él dice que en esa tenemos que jugar mucho más fuerte que lo que son las figuras que hoy se están de alguna manera manejando cuando cae algún delincuente yo creo que es una medida interesante no creo que vaya a ser una bala de plata ni mucho menos en realidad es sentar en la mesa a más actores para pensar en las bandas criminales y pensar el crimen organizado como una cadena de incentivos que es como hay que pensarlo normalmente es decir atrás hay un negocio cuando hablamos a veces de narcotráfico lo planteamos como si fuera una guerra pero una guerra tiene que poder ganarse tiene que haber unos soldados a los que uno termina de matar y se mueren en los mercados ilegales el crimen organizado el narcotráfico es un mercado económico por lo tanto yo meto a una persona a presa o acabo con esa persona y va a haber uno nuevo que se va a sumar porque hay un incentivo entonces no puedo ganar la guerra entonces en ese punto de vista sumar a más actores a la mesa y pensarlo de una manera más integral más sofisticada me parece bien creo que es una medida interesante sé que es una medida que se conoce de Italia porque Italia tiene un problema de crimen organizado muy distinto al nuestro con un crimen organizado en algunas zonas que realmente ponen en jaque al Estado desde hace décadas que nosotros por suerte no tenemos no es ese nuestro problema pero siempre suma no tengo nada para criticar de una medida de ese tipo ok y sobre esto hoy estuvimos compartiendo con Diego y otras personas un interesante seminario organizado por el Consejo de Política Criminal donde estuvo el top digamos de los referentes de la Academia en Derecho Penal y son consistentes en decir que el Derecho Penal no se puede seguir modificando o alterando por partes y en función de agendas específicas sino que hay que sentarse partidos políticos junto con la Academia y hacer una revisión integral porque es el Código Penal que viene ya de unos 80 90 años o sea que no responde a la realidad actual del delito más otra cantidad de leyes que contienen medidas penales que son parte del sistema normativo del Derecho Penal y todo eso hoy está en una situación de desorden porque se ha legislado a punto de partida muchas veces de la presión social de la angustia o de la agenda y no con un sentido profesional al punto tal que la Cátedra de Derecho Penal ha dicho del 95 para acá todas las iniciativas de legislación por las cuales nos han pedido consejo profesional básicamente prácticamente en todas tuvimos que decir que estábamos en desacuerdo y hemos tenido catedráticos de todas las orientaciones ideológicas habidas y por haber entonces ahí en eso más que la cirugía lo que se necesita es una revisión integral de la matriz del Derecho Penal en Uruguay y eso es algo que también crece en términos de consenso ¿qué opinas Sanjurjo del proyecto de ley que está presentando Subía hoy el diputado Subía de que va por el lado de los acuerdos abreviados que no puedan apelar a ellos los funcionarios públicos? No me parece tampoco soy experto en la materia yo hablo de los temas en los que creo que me especializo creo que tiene sobre todo puede tener un impacto más bien simbólico es decir que un caso de corrupción no pueda ir a un juicio abreviado y tenga que pasar realmente por todo lo que implica un juicio como tal como lo conocemos ahora el resultado no está garantizado perfectamente el resultado del juicio puede ser el mismo que se alcanza con el juicio abreviado perfectamente pero me parece que sí me parece que es una consecuencia no intencionada y quizá negativa del nuevo código de proceso penal es que todos los juicios se terminan siendo abreviados y eso creo que le quita un poco de relevancia justamente a la sanción penal a ese escrutinio que tiene que tener la persona que cometió casos de corrupción y ahí vuelvo un poco a lo que decía Diego es decir tenemos un código penal que sufrió tantos cambios que hoy no es consecuente es decir claramente no puede ser que una persona que cometa delitos de corrupción tenga una pena tan baja en comparación con otro que no sé metió unos gramos de marihuana a la cárcel o hizo alguna cosa que realmente no es tan grave y sin embargo tiene años de cárcel ahí hay un problema evidentemente estos enfoques que usted mencionaba a Sanjurjo anteriormente ¿necesitan de un incremento presupuestal para su funcionamiento o es cuestión de mover fichas dentro del presupuesto ya asignado? bueno no depende si queremos tener por ejemplo en cárceles es que mira en cárceles no hay manera de saltearse esto es decir no podemos tener un país seguro donde el 70% de las personas que van a prisión vuelven a prisión por un nuevo delito no hay manera no existe eso a nivel internacional y evidentemente si dejamos crecer durante décadas y décadas un sistema penitenciario y nunca le dimos los recursos hoy es un elefante para el cual va a haber que invertir muchísimo pero es un tema que yo por lo menos lo digo siempre no hay alternativa o alguien se toma en serio empezar a invertir que ojalá con este libro blanco podamos empezar a tener ese esfuerzo el libro blanco va a pasar a ser el elefante blanco claro pero sin duda que va a requerir muchos recursos igual que el tratamiento de adicciones no puede ser que una persona sin recursos no tenga a donde tratarse evidentemente eso no puede funcionar Sanjurjo para cerrar antes de despedirlo una consulta porque se hace especial hincapié en que este curso para policías es para bueno poder lidiar más preparados con personas de sectores vulnerables bien no sectores vulnerables poblaciones vulnerables poblaciones vulnerables bien o sea me refiero a personas con problemas de salud mental adicciones exacto ahora también hay una vulnerabilidad de los policías que hace rato vienen reclamando de ser atendida en que estamos en salud mental me estoy refiriendo concretamente mira aquí hay un tema muy complejo que es una de las 16 medidas era justamente esto crear un plan nacional de tratamiento de salud mental para la policía ¿por qué? porque no hay consenso es decir entre los sindicatos policiales por un lado ¿no hay consenso en qué? en qué hay que hacer y cuál es la problemática realmente no lo hay es decir yo sé que a lo mejor en la prensa pareciera que lo hay pero dentro del ministerio no lo hay no lo hay ¿por qué? porque los expertos en salud mental los psicólogos que tenemos en el hospital policial describen el problema lo diagnostican de una manera y proponen ciertas medidas y los sindicatos policiales proponen otras el problema la falta de consenso debe ser en las consecuencias del diagnóstico en todo si las desarman si no si pierden salario no, bueno esa es una esa es una pero en general es decir el problema de salud mental es uruguayo para empezar tenemos una tasa de suicidios de las más altas del mundo ¿y los policías ahí ranquean lamentablemente muy alto? claro pero el 80% de las personas que se suicidan en Uruguay son hombres y la población policial son casi todos hombres entonces si nosotros solamente comparamos la población masculina del Uruguay con la población policial está casi a la par está prácticamente a la par eso no significa que la policía no tenga una situación de estrés mucho mayor claro unos recursos que son insuficientes por supuesto que sí pero nosotros tenemos también una política que hemos reforzado muchísimo no hay ninguna ningún este proveedor de salud de proveedor médico que tenga tantos especialistas como tenemos nosotros en el hospital este policial y hacemos todo lo que se puede pero tenemos un problema que es uruguayo diría yo esa es mi opinión personal es un problema uruguayo deberíamos tener un servicio de tratamiento de salud mental mucho más ambicioso del que tenemos y ni hablar del tema de adicciones que hacemos poco y nada es que lastima que se nos fue el tiempo porque quedan muchas preguntas sobre todo en esta área tan sensible Sanjurjo muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias a ustedes ya venimos